Vamos a hacer un evento mañana en el Centro Cívico, conmemorando el Día de las Personas Sordas y también en el marco de las personas del Día de la Juventud. Así que la invitación es en general a todas las personas que quieran acercarse. Vamos a tener un festival donde vamos a tener obras de teatro, vamos a tener una profesora que tiene una clase de zumba, así que va a estar muy divertido. Vamos a tener unos grupos musicales, payasos, obras de teatro y castillos inflables. La idea es en realidad generalizar, porque vamos a tener stands informativos donde vamos a tener, por ejemplo, el abecedario en lengua de señas, todo lo que es para poder integrarse y poder difundir un poquito más de lengua de señas para las personas que quieran aprender. Esto es en la invitación en general. Queremos también, a partir de esto, pedir también una colaboración de un alimento no perecedero, que esto va a ser también destinado a las personas con alguna discapacidad que están pasando a necesidad. Y hacer hincapié más que nada en la sociedad que pueda poder acercarse y aprender un poquito más de la lengua de señas, que es tan importante. Estamos trabajando con un grupo de chicos sordos que es bastante grande y ellos siempre nos marcan y nos hacen hincapié en que la sociedad no está preparada para manejar, por ejemplo, una persona sorda, por ejemplo, quiere ir a hacer algún trámite y no hay accesibilidad en ese sentido. Entonces, hacer hincapié en esto y a partir de mañana, yo creo que cada 19 de septiembre vamos a hacer este festival porque es el día de las personas sordas y queremos hacer que las personas también oyentes y todos en general puedan acercarse y aprender. Así que, bueno, la invitación es en general a toda la comunidad. El horario es de 17 horas hasta las 19, son dos horitas nada más, pero, bueno, está cargadita de cosas. Bueno, vamos a estar aquí en la plaza del centro cívico. Así que, nada, más que nada en la invitación en general. Le siento a él que es Juan, él es mi esposo y él es sordo, por eso yo arranqué con la interpretación en la lengua de señas. Y, bueno, la idea de esto también surgió a partir de una inquietud de él. Nosotros hace dos años que estamos trabajando con personas sordas, pero este año fue más eufórico el trabajo. Y, bueno, yo creo que año a año vamos a ir mejorando. Pero, bueno, la participación de la comunidad es muy importante en esto, así que invitamos a toda la comunidad en general. Hemos ido a varias escuelas a hacer la invitación también, porque los niños yo creo que si les enseñamos desde pequeños va a ser mucho más fácil cuando son más grandes. ¡Gracias!